Vale, ya estamos en directo, así que... Buenas a todos, somos este de aquí en... Como podéis ver, y lo que vamos a hacer hoy es comprarnos el coche de policía y vamos a ver qué es lo que tiene y demás. Porque me han dicho que realmente este coche, ¿vale? Pues coges y se le puede tunear y esas cositas, ¿vale? Pero tiene que ser en un sitio distinto. ¿Ves? O sea, igualmente es como si fuese un coche más, ¿vale? Y la verdad es que vamos a ir a verlo. Más bien, vamos a pedirlo. Vamos a almacenar el coche, si quieres seguir. Y vamos a pedir la gestión de vehículos... No, mentira, no puedo porque todavía no me han dado el aviso de que me lo han traído. Hasta que me den el aviso de que me lo han traído, de mientras vamos a ir ahí, así. Por cierto, este coche de policía se desbloquea... O sea, os sale realmente un candadito de cómo se desbloquea y tal, que es muy fácil, ¿vale? Que es, diverte la policía con tres estrellas. Y la otra es haciendo la misión, ¿vale? En la que aparece el coche nuevo este, que es el... Si no voy mal, era el coche nuevo este. La misión de esta del club... No, mentira. Aquí no. Del club no, de... Del tal de desguace... Uy, va. Y era... Haciendo esto. No, mentira. Sí. Haciendo el coche de policía que me he comprado era esto. Haciendo la misión en la que sale este coche, ¿vale? Que es la tercera. La tercera. Y haciendo eso te sale de todo entera. O sea, se te desbloquea todo lo que va siendo todo... Todo el coche. Las dos... Las dos... ¿Cómo se llama? Las dos candaditos que son los precios especiales, ¿vale? Entonces solamente quedaría el más barato. Que es el de tres millones y pico, ¿vale? Que es este de aquí. Este de aquí, ¿vale? Haciendo toda la misión entera, ¿vale? Pues se desbloquea este que es tres millones quinientos diecisiete mil jetados. Y bueno... ¡Trellalo! ¡Bah! A ver qué me he pasado ahí. Vale, son tres millones quinientos diecisiete mil quinientos GTA dólares, ¿vale? Es el coche de policía. Y por cierto, ya me lo han traído porque me acaba de salir un mensajito así. Vamos a almacenar este. Vamos a pedirlo. De hecho, me va a ir a la plaza. Han cambiado esto y me está tocando un montón las narices que no veas. ¿Vale? Me he puesto... Almacenar. O sea, he consultado con mis amigos, ¿vale? Y a Thor le fastidia el nuevo modo este del... Porque estamos todos acostumbrados, ¿vale? El nuevo modo este del... Para el táctil y es un poco... Tocada, dices. Patrulla. Exacto. Y si no voy mal, ¿vale? No podéis ir al taller normal. O sea, los santos gustos. No podéis ir. Tenéis que ir a otro taller. Así va. A uno vuestro, ¿vale? Ya puede ser... Eh... Digamos... Que en el... ¿Qué es lo que os hice ahora? En el taller vuestro propio este que tengo yo aquí, ¿vale? Este de aquí. O en el taller este que tenéis vosotros aquí. O también podéis tunearlo en este taller, ¿vale? O sea, o en la agencia, o en la oficina, o en vuestro taller. Porque creo que este... Porque sé que el otro patrulla, el de incógnito... Sé que no se puede en los santos gustos. No se puede. Para nada. Pero este yo creo que tampoco, ¿vale? Este me han dicho que tampoco. Pero igualmente vamos a ir a comprobarlo. ¿Veis? Solo puede modificarse este vehículo en una de tus propiedades. Es decir, que lo tenemos que tunear sí o sí. O lo que os he dicho. O sea, en el Karmic tampoco os dejará. No más seguro. No lo he comprobado. Bueno, el Karmic es verdad que sí que no lo he comprobado. Pero ese yo sabía yo que no. Porque realmente el de incógnito ya lo intentó hacer el Jorge ayer. Y no le dejó. Y pone este mensaje. Así que supongo que el de allí... Ah, y en el Arenawars también se podría modificar. Porque el Arenawars también tiene su propio taller, ¿vale? Así que vamos aquí. Vamos a ver si se puede... Bueno, aquí vais a ver que se puede tunear. Aquí la mente. Arenawars se puede. Y que muestra en las oficinas, en el taller este donde voy y en el taller de la agencia. No es cierto, creo que lo voy a guardar allí en el taller de la agencia. Vale. Blindaje. Se le puede poner. Frenos también. Motor también. Luces. Solamente unas luces tiene. De Xenon. Cubierta. Luego las veremos. Vale. Equipo policial. Ojo. Antenas. Tiene... Eh... Ah, vale. Ah, vale. Vale. Uh, qué chula. Eh... Modificación tecnológica. La 1.0. La 1.0. La 2.0. Ah, vale. La 3.0. La 4.0. Hostia, tú que... Qué montón de cosas tiene por ahí, ¿no? La... La 5.0. La 6.0. Y la 7.0, tío. Tía, qué montón de cosas tiene. Voy a poner esta, tío. O esta que estaba petada todo atrás, tío. Esta, esta, esta. Yo creo que esta. La 7.0. Reflectores. Ojo. Tiene sin reflectores... Tienen los básicos. Vale. Los individual pegado. Los individual elevado. Vale. Eh... Los duales pegados. Los... Elevados al lado del conductor. Y... El duales elevados, tío. Pues realmente me gustaban los dos. Luces de emergencia. Tiene el 1. Y tiene el 2. Y sin... Y sin ellos. O sea, lo puedes transformar en un coche normal. Entre comillas. Parecido al de incógnito. Porque si le quitas esto, le quitas todo lo demás. Esto se le hace a un incógnito. O sea... Pero bueno. Lo voy a dejar en normal. Me gusta más el normal. Barras. De empuje. Sin barras. Ahora tiene empuje básica. Empuje de barra policial. Empuje de respuesta. Empuje de merodeador. Vale. ¿Vale? Interceptor. La empuje... La empuje de táctica. Y la otra que es empuje de asalto. Que ya lo tiene ya todo directamente. Venga. Va. Esa. O sea, le puedes quitar todas las barras. Mira. Tú le quitas todas las barras. Le quitas lo que va siendo. La parte de arriba. Las luces de emergencia esta. ¿Vale? Y te haces un coche normal. ¿Vale? O sea, como... Más bien como el de incógnito. Porque yo he visto el de incógnito. Sin nada. ¿Vale? Y se hace un coche normal. Salvo lo que va siendo las luces estas que están ahí. ¿Vale? Ahí arriba. Bueno, ahí arriba no. Las que están dentro del... Es decir. Estas de aquí. ¿Vale? Estas de aquí. Menos esas. Si quitas esas ya... Bueno, no. No, esas no se quitan. ¿Vale? Y se hace un coche normal. Las del otro coche. Es decir. Que a este le pasa lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale. Pintura. Vale. Ya sabemos que se puede cambiar. Suspensión. Se la podemos rebajar. Cosa que no se lo voy a hacer. Transmisión de carreras. Sí. Turbo tuneado. Y ruedas. Ojo con las ruedas. Si se pone un deportivo. En plan coña, tío. No sé si ponele una de estas en plan... Pero coña total, tío. Lo único malo es que no... ¿Qué es esto, tío? Había unas por ahí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me había fijado en esas llantas? No sé, no sé, no sé. ¿Todo terreno? ¿Para coña? Para coña decir... Toma. Esto es un todo terreno, tío. Madre mía. Se le puede poner... O sea, Jorge ya se los cambió, tío. Y no sé si hacer yo también lo mismo. Hacer una burrada de estas, tío. Tuneado. Este ahí to flaman, tú. Esta mismo. Las hice... Las hice de... Como señal de esta, tío. En plan tuneado, tío. No me jodas. Humo o las llantas. Luego lo decidimos. Depende del color. A lo mejor le cambio hasta de color, tío. Ahí. Todo atomic y todo, tío. Antibalas. Venga. Antibalas. Que no se diga. Que la policía no... No tiene las ruedas antibalas, tío. Y el humo lo va a decir. Diremos. Esto me ha matado, tío. Ventanillas. Podemos poner la majuleta. La cual, pero la base que no. Quiero probar las luces, tío. A ver si se encienden todas, tío. Esto es una exageración. Cubiertas. ¿Qué tiene esto de cubiertas? ¿Vale? O sea. 63. 63 y 870. Esta sería la analista. Medios policía de LS. Escena del crimen. Esto es solo de la escena del crimen. Con este número. Unidad canina. Policía de LS. La del K9. ¿Vale? Transporte de presos policía LS. Con el número 70 y 300 y pico. ¿Vale? O sea. Realmente canina. No lo había visto. Yo el lateral, tío. También cambié el lateral. ¿Vale? Policía... Sí, está. El preso que hemos visto. Esta es de la policía LS moderna. La estatal. La de tráfico. La del chef de condado LS. Policía LS. Richard. Ya aquí, más o menos, 911. Ya se hace casi normal. Bueno, no. Porque realmente no había dado cuenta de esto. Policía. O sea, estaba tapado. La del aeropuerto. La del Rocketford Hills. La del perro. Del perro, tío. La del... Davis. La del puerto. La de... Policía de... Grand P... Grand Peset. Grand Peset. No sé si se dice... Grand Peset. Grand Peset. No sé. Paleto Bay. La simple. La de... Pero esta es la de LS. Simple. Y esta es la de estatal. ¿Vale? La de tráfico simple. Contado simple. La del... La del forestal de contado. Forestal canina. La de... La discreta, por lo visto. Claro. Muy discreta. La de tráfico discreta. La del contado discreta. Y ya estaría. Yo creo que Jorge cuando me vea con este coche y vea todo el potencial que tiene, se va a arrepentir de haberse comprado el incógnito. La verdad. No hay ninguna de 69, ¿verdad? Voy a poner la del K9, tío. No, la moderna, tío. La moderna. La moderna le voy a poner. Pintura. ¿Qué se le puede poner a esto de pintura? Toma, toma. Toma, toma. No. No, tío. Esto parece ya de urgencias. La moderna le voy a poner el policía. Ya está. Lo tengo. Ya está. Le van a matar, tío. No. Me ha gustado más esto. Aquí no sé si hacen la coña con mis amigos y luego cambiar de color. Porque aquí como la tengo gratis, no sé si cambiar la logo de color para hacer la coña. Y esta. Y blanco hielo. Así me gusta más. Así me gusta más. Transmisión pintura. Oye, ¿se le puede poner? Ah, no. Digo, en plan coña. O sea, en plan locura. Pero no. De verdad. Ahora me gusta más. Vale. Neumáticos. El humo. Vamos a poner el rojo, tío. No. El rojo, he dicho. Salir. Ahora lo tengo todo. Tengo mi propio coche patrulla, tío. Oye, veo que el coche los cambian cada dos por tres ahí en el taller. Yo creo que es un fallo o algo raro. Se enciende en ti. No me digas. A ver. No me digas. A ver, quiero. en todas tíos se encienden todas qué chulada tío vale vamos a abrir todas las puertas no todos contenidos adicionales no gestión preferencias del vehículo a abrir todas las puertas qué es esto lagra gas lagrimógeno una porra munición chaleco y un arma en ese maletín hay un arma más seguro aquí para meter a los presos por ejemplo el oscar el motor oye la pregunta del siglo si yo voy conduciendo con este coche se apartan los bots mi pregunta a ver si no estaba tiene que ser más bien conduciendo tienen que estar conduciendo yo diría para que se apartasen se apartan los guarros se quedan parados se quedan parados parece no porque había ahí uno parado me ha desaparecido ese coche brujería parece que se apartan parece que como se apartan sí 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 se apartan se apartan se apartan se apartan porque aquí no hay semáforos ostras tú ostras tú vale vale o sea realmente ahí va quería comprobar lo de meterlo aquí pero yo diría que se puede sabes que falta este dlc la moto policía al tío a mí me ponen la moto policía que está súper chula y lo parten la moto policía la de la lancha y el helicóptero ahí ahí ya lo parten tío y si me ponen el cargo play y el tractor normal lo parte no parte y el carrito de golf tú tío no no me deja meterlo aquí para salir del garaje vale sí sí y se puede tunear vale veis aquí se puede tunear tranquilamente este coche tío pues me ha gustado como lo deja salir del vehículo salir a la calle esto me hará aquí también no hay problema arena war seguramente que también realmente no hay ningún problema sobre todo eso no puedes tunear la agencia también siempre que sea tuyo he visto que se puede vale o sea realmente se puede ya vamos a a a ver para que quede claro claro del todo realmente donde se bloquea el precio especial que es aquí o sea realmente cada uno en su propia necesito ahora ufff desguace en su propio desguace cada uno en su propio desguace obviamente a ver el desguace que lo tengo aquí no estoy acostumbrado a la mierda de la entrada y siempre voy por aquí pero se puede ir mejor por el otro lado sabes igualmente lo odio la entrada de aquí es horrible no me gusta además el desguace realmente por mucho que podéis meter un coche que yo metí por ejemplo el coche no lo podéis modificar no podéis hacer nada simplemente se queda ahí y tampoco es un aparcamiento bueno es un aparcamiento entre comillas es decir que lo podéis dejar ahí pero tú cuando salgas pues va a aparecer fuera o tal es como el búnker digamos como nosotros entre el búnker y tal y cual y tal pues tenéis que salir cuando saléis pues sale el coche bueno que no se queda vamos o pedís otro coche y tal es verdad mira veis ese coche veis ese ahí es que ahora no me va a salir porque realmente si me meto el ordenador me va a poner esto pero vosotros veis la tercera misión que es esa de ahí el coche nuevo el super pues cuando hacéis esa es cuando se desbloquea pero enterita es cuando se desbloquea el precio especial de este coche vale de este coche de policía y nada más o sea realmente ya está voy a salir fuera pedir porque realmente el estrellado tuñado he explicado realmente donde se tunea y todo lo demás vale o sea realmente está muy bien este coche pero lo que lo único que no he hecho de este coche vale lo único que uy la textura de eso es comprobar que es lo que aguanta vale aguanta un misil como era como estaba previsto pedir todos y ahora lo pido tus ganancias 25.600 me parece estupendo oficina y esto patrulla aquí está bueno espérate ahí hola me ha molestado a otros desgraciados es el normal el tradicional vale que realmente es distinto al nuestro no nos creáis que no no es distinto en vez de yo lo veo distinto también yo porque lo he modificado de una manera es el mismo coche no es el mismo coche ¿sabes? o sea no te creáis que dice hostia es justamente el que sale no 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 si al caso se parecería más el que sale por el desierto y palito bye por lo que me he fijado vale pues lo vamos a dejar allí porque este lo llevaré en la agencia este se queda en la agencia pero vamos que si se queda en la agencia todo el tráfico parado venga vamos a dejarlo aquí y nos vamos a despedir a mi me ha gustado macho gracia yo sabía que este me iba a gustar más que el otro el que se ha comprado Jorge que es el de incógnito sabía yo que me iba a gustar más así que cuando me vea con el patrullando me parece a mi que se va a mojar un poquito mira que bonito que era bueno yo me voy a despedir y espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis suscribiros para más hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.